Para nosotros es un gusto informarles, seguimos con más de Telediario Emisión Sabatina. Y bueno, el pasado miércoles inició la época de cuaresma. Miles de fieles católicos de hecho participaron en la Santa Eucaristía y en la imposición de la Cruz de Ceniza. Y de allí partió el fervor de devotos cargadores con los primeros cortejos procesionales. Veamos. El pasado miércoles 14 de febrero, la imposición de la Cruz de Ceniza marcó el inicio de la cuaresma en la comunidad católica. Cientos de guatemaltecos participaron en actividades religiosas, como fue la procesión de Jesús el Nazareno de la Justicia, que salió del Templo del Calvario con el lema, el Señor mi buen pastor, extraído del Salmo 23. Hoy iniciamos la cuaresma con la imposición de la ceniza. Y en esta tarde sale el cortejo procesional de Jesús el Nazareno de la Justicia. Y el texto que se ha utilizado es el Salmo 23, que es el buen pastor. Señor, aunque ande en valles de oscuridad y de muerte, nada he de temer porque tú estás conmigo. La alegoría de esta anda para este miércoles de ceniza, pues es el buen pastor, donde Jesús sale al encuentro de aquellas ovejas que se encuentran perdidas. En esta procesión se rezó por la paz de Guatemala y a favor de la vida. En el segundo día de la cuaresma 2018, se llevó a cabo la tradicional procesión del silencio con la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros, del Templo de San José, ubicado en la 13 avenida y quinta calle de la zona 1, que representa el encuentro de Jesús Nazareno con la Verónica. Por primera vez lo acompaña la imagen al frente del Santo Cristo Redentor Cautivo. El cortejo procesional salió a las 15 horas, recorrió las calles y avenidas del Centro Histórico para retornar al templo a la medianoche. El anda fue llevada por 72 devotos, por hombres y mujeres en turnos alternos.